Coincidiendo con la semana en la que se celebra San Isidro, patrón de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ubicada en la pedanía oriolana de Desamparados, el centro ha acogido este viernes el acto central que conmemora sus 50 años, medio siglo de vida que le han valido para convertirse en un centro de excelencia en formación, investigación y transferencia del sector agroalimentario y agroambiental, que ya ha formado a más de 7.000 profesionales que han contribuido al desarrollo socioeconómico primario y secundario. A este acto han asistido entre otros el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Moya, el director de la EPSO, Ricardo Abadía o la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia. Obviamente estamos de celebración y ese 50 aniversario representa una unión muy clara entre la sociedad del conocimiento, la ciencia, la tecnología, el desarrollo y el progreso que proporciona una universidad como la Miguel Hernández tan importante para la agricultura valenciana y esa manera tradicional pero a la vez con ganas de mirar al futuro y afrontarlo en condiciones que tiene nuestro sector agroalimentario. Así que esta unión la celebramos hoy y sobre todo para seguir generando alianzas para que nuestro sector agroalimentario ante tantos retos que tiene por delante pues tenga de lado precisamente a los enormes profesionales que salen de esta universidad. Sí, el acto de hoy además es muy emotivo porque claro, juntar 50 años en un solo acto viendo las primeras promociones, las promociones de hace 25 años, todos los directores de los cuales me cuento, ha sido la verdad realmente emotivo y lo va a seguir siendo porque estamos todavía celebrando. Yo creo que es una oportunidad muy bonita de ver la proyección de esta escuela, de este centro agroalimentario que es una referencia en toda España y que yo creo que tiene unas capacidades todavía de crecimiento muy buenas. Es decir, este acto se ha dividido en dos bloques. En el primero, la Universidad Miguel Hernández ha entregado los premios del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas al mejor TFG del grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental. Además, se ha rendido homenaje a los 25 años de las promociones de Ingenieros Técnicos Agrícolas e Ingenieros Agrónomos, así como a la primera promoción de la EPSO. También se ha homenajeado al personal docente e investigador y al personal de Administración y Servicios con 25 años de dedicación, así como al personal jubilado. En un segundo bloque ha tenido lugar una conferencia sobre la historia de la EPSO a cargo de Juan José Sánchez Balaguer y también han intervenido las autoridades políticas. Y en el año 97 pasamos a Universidad Miguel Hernández. Desde el 97 aquí hemos crecido mucho en investigación, tenemos nuevas titulaciones, hemos sufrido la transformación a los grados y bueno, ahora tenemos un centro muy competitivo con un equipo de profesores e investigadores que están a primer nivel y bueno, así nos aparecemos en los rankings nacionales e internacionales. Estamos ahora en pleno, hay muchísimos proyectos en marcha, muchísima actividad, vamos creciendo, este año creamos el centro de investigación, el CIAGRO y ahora vamos a solicitar su pase a Instituto de Investigación, el campus va desarrollándose, en fin, ahí seguimos y bueno, hay muchos años por delante. Para Orihuela siempre ha sido un orgullo poder decir que contábamos con una sede universitaria, además en una pedanía que siempre se ha visto beneficiada de poder contar con este espacio y que ha puesto el nombre también de la gente que vive a escasos metros pues en el mapa. Sabemos que hay cosas pendientes, tenemos que mejorar la relación con la Universidad Miguel Hernández para poder seguir ampliando, cumpliendo con los requisitos y con los objetivos que se marcaron hace ya muchísimo tiempo pero que creo que también es momento de entablar nuevas conversaciones para poder mejorar y ampliar los servicios que se tienen. Respecto de esta, evidentemente no, porque cada vez son más las titulaciones que van teniendo, por suerte, las matrículas y por tanto esto vemos que funciona. Por eso se merecen más que nunca el apoyo, el reconocimiento y sobre todo pues este gesto que queremos tener en este homenaje al que hemos sido invitados, pero sobre todo para eso, para decir que es un lujo poder contar con una institución como esta que valoramos tremendamente el trabajo que hacen y que estamos aquí para ayudarles. Inicialmente, la EPSO se denominó Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Orihuela y se transformó en Escuela Politécnica Superior de Orihuela en 1995. Como curiosidad, la EPSO estuvo adscrita durante sus primeros 25 años a la Universidad Politécnica de Valencia y posteriormente pasó a formar parte de la Universidad Miguel Hernández desde su creación en 1997. Tras 50 años de historia, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela se imparten los grados en Ciencia y Tecnología de Alimentos y en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, así como ocho másteres oficiales y un programa de doctorado. La Escuela es sede del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental, reconocido CIAGRO-UMH, que cuenta con más de 100 investigadores pertenecientes a 14 grupos de investigación. Bueno, el proyecto de futuro que hay ahora mismo está en relación con lo que digo, que es un centro de investigación y docencia en el campo agroalimentario muy importante. Recientemente se ha configurado el CIAGRO, como ha dicho también el director Ricardo Badía, y ese centro está conformado por más de 60 investigadores de muy alto nivel y estoy seguro de que nada se va a conformar en un instituto de investigación agroalimentaria que va a ser muy potente y le va a dar una nueva dimensión, un nuevo refuerzo a este campus. A lo largo de todo el año, el centro seguirá programando actividades para celebrar sus 50 años de vida en Orihuela.